La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Todos hemos escuchado a los sonideros Grandes nombres como La Changa, Cóndor o Sonorámico DJs que cierran calles, gente bailando y mucha cumbia Hoy en el BreakPM nos metimos hasta el fondo de estas fiestas Y le traemos todos sus secretos Este camino no es fácil Este camino está dedicado para hacer música buena Los sonideros son una variante del DJ Quien la mayoría de las veces toca y además es dueño del equipo Los sonideros fueron los primeros músicos en llevar la fiesta a la calle Aquí no hay bartender ni un gorila en la entrada Aquí no hay código de etiqueta ni los clásicos mi reyes de antro Aquí hay solo dos principios, baile y fiesta Inicialmente se formaron en barrios populares de la Ciudad de México Como Tepito o La Merced La idea principal era poner música guapachosa y a la gente a bailar ¿Cómo surgió Ramón Rojo La Changa? Pues surgió en el barrio de Tepito Hace 46 años era yo un joven Y a la noche llegaba yo a Tepito Donde se amenizaban las tardiadas con tocadiscos Porque en aquel tiempo, hace 46 años, no se llamaban sonidos, se llamaban tocadiscos Los sonideros existen desde la década de los 60 Sus principales influencias son la salsa, la cumbia y el huahuancó Corrientes de Cuba y sudamericanas que han adoptado Fiestas masivas alrededor de la Ciudad de México se expandieron en los años 70 y 80 a causa de esta música Fines de semana enteros donde la gente tomaba relevos para seguir bailando A pesar de lo improvisado de sus instalaciones u organización, los sonideros se han hecho increíblemente populares No solo entre la gente de los barrios donde surgieron, sino en general Ir a un baile sonidero es ir a una experiencia popular y cercana Es vivir las entrañas de México Existen dos tipos, las discotecas móviles que tocan música electrónica o de otro género Y los sonideros que por característica solo tocan música tropical Son muy solicitados en México y en otros países y todo gracias al internet Han crecido tanto que en el lugar en el que se presenten, ya sea Europa o Estados Unidos, siempre está a reventar de gente Hollywood Paladio de Los Ángeles Y atravesado, en inglés decía, sold out Todos los boletos vendidos El señor vendió boletos de más Y eran más de 7000 personas que estaban allá afuera esperando Rompieron vidrios, puertas, llegó la policía, los bomberos, helicópteros Señores, se acabó Esta noche en 3.00 PM Canal 5 con la... ¿Cómo va la canción de la venta que va a ver? El tono no va así, no el tono es... A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya llegó la primavera ¿Cómo va la rola? Y se terminó la espera Ya la tenemos banda cuando quiera Venga, ahora sí, vamos a hacer ¡Ahora sí, vamos a hacer ¡Vamos! 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 Gracias.